saludos curillo y nos encontramos de camino al pueblo de juncos a ver una casa con piscina sean bienvenidos a cada casa tiene su novio donde semana tras semana estaré visitando propiedades en puerto rico para que puedas tener la tuya si quieres saber cómo ayudarnos asegúrate que le diste suscribir para que te avisen cuando salga un nuevo vídeo así que acompáñanos y nos encontramos en el pueblo de junco venimos a ver esta hermosa propiedad que según nos indica tiene piscina en la parte posterior quédese hasta el final para que vea si está la piscina de sus sueños o la casa de sus sueños si usted es un corredor usted es el dueño de una propiedad o usted es un inversionista nos puede escribir a produccionpr2020.com nos puede escribir a través de facebook en los mensajes o a través de youtube en los comentarios con mucho gusto vamos a coordinar con usted para ver la casa así que quédense hasta el final para que podamos ver completamente este recorrido vamos a llamar a la corredora que nos citó a ver la propiedad buenos días buenos días hola saludos ahora el de cada casa tiene su novio para ver la casa como estamos saludos jaron mi nombre es larisa corredor bienes raíces adelante cómo te encuentras el día de hoy todo bien gracias al señor venimos por aquí a ver la casa estamos listos claro que sí está entrando está la organización estancia de juncos en la carretera no es 31 la carretera número 31 aquí en juncos así que está entrando nuestra propiedad aquí como pudiste ver entras y lo primero que vas a encontrar en la sala la sala detalle bien importante de esta propiedad es que el momento que salga a la venta todos los enseres y todos los muebles van incluidos en la misma ok muy bien aquí un detalle importantísimo que aunque está el mueble aquí pero aquí hay una puerta de salida es una puerta tú entras la puerta principal y aquí ahora mismo ellos lo tienen verdad que tienen el sofá aquí puesto pero no es necesario porque tú lo puedes dejar entonces accesible para que puedas salir a la parte del patio como tal excelente entonces eso es una puerta que nos lleva a la terraza no nos lleva a la terraza nos lleva al patio al lado del patio interesante sólo vamos a estar viendo entonces vamos a estar viendo ahorita la terraza hasta la parte de entonces veo que entonces una cortina que me imagino que es especial para el sol si aquí ves que no da bien poca claridad lo podemos subir y esta es la parte y ese movimiento es el que permite que entre o no entre la claridad correcto completamente excelente entonces la risa aquí en conjunto básicamente tenemos un espacio abierto de sala sala y comedor y comedor conjunto sala y comedor sí tiene una consola de aire y se siente el aire bien frito toda la casa toda la casa va a sentir el aire aunque los cuartos hay consolas independientes pero vas a encontrar aquí vemos entonces la cocina aquí vas a encontrar la cocina la cocina completamente remodelada luego de maría los gabinetes son nuevos son en pvc y en fuerza aquí está la estufa tenemos el horno y la nevera todo se queda incluido en la propiedad excelente podríamos ver entonces los gabinetes también fueron remodelados estos cabinetes son completamente nuevos de maría para acá aproximadamente unos añitos pero se ven en buenas condiciones están muy buenas condiciones muy bien podemos ver están de moda eso es así elevadizo están de moda son muy buenos muy bonitas y muy organizados y esos cortes tipo corredores así lo muy bien entonces una una cocinita de lo más chévere verdad para uno hacer su comidita en conjunto de la salita y el comedor con la familia entonces estamos aquí también conjunto de la marquesina aquí hay una puerta que tú sales a la marquesina y la mano para llevar a la terraza saliendo por la cocina saliendo por la cocina y pues cuando si tienes la casa no sé si queramos ir ahora lo vemos ahora lo vemos bueno lo podemos ver más adelante cuando salgamos el problema aquí entonces vas a encontrar un pasillo aquí hay algo aquí vamos a encontrar un clóset y vamos a encontrar un clóset tiene todas sus tablillas y todo para que tú puedas organizar este es un clóset con material en madera y corredizo siempre es bueno en los pasillos tener uno corredizo porque ocupa menos espacio definitivamente abrir las puertas hacia afuera es un problema correcto aquí entonces vamos a encontrar uno de los baños que este es el baño para la visita y la decor completito son los baños son bañeras no son duchas los baños son bañeras sí que tenemos este podemos llenarlo un poquito y tomar otro tipo de baño aquí un poquito un baño un poquito más relajante entonces un baño completo tenemos un baño completo e inodoro el la bañera y lavamanos completo exacto y lavamanos que veo que el lavamanos en detalles en madera si un detalle en madera es conjunto un conjunto y tenemos buenas condiciones aquí yo sé que estamos de este lado pero si te vienes hacia acá te voy a dar un delito aquí hay una puerta esta es una puerta de seguridad oh mire para allá hay una puerta de seguridad y la misma es con llave ok excelente este tipo de puertas para aquellas personas que quieren se sienten más seguros cuando se van a dormir exacto cierran su puerta la ponen con llave y como se siente un poquito más seguro en cuanto a los cuartos saben que lo hace de seguridad esta puerta por curiosidad que yo soy un curioso sabes que la hace que sea de seguridad esta puerta en particular de madera bueno la como te puedo decir el soporte el grosor exacto el grosor es bastante ancho y es difícil de abrir exactamente y el que sepa verdad que esté viendo esta puerta aquí que en los comentarios no sepa decir que sepa de cerrajería o de puertas mira nos debe saber porque esta puerta de seguridad pues obviamente es tan fuerte o es buena para este tipo de si tiene seguro en la parte de abajo como puedes ver aunque tiene otro seguro adicional abajo exacto tiene un seguro abajo y entonces el seguro de acá excelente doble seguro eso eso explica mucho aquí entonces entramos al área de los cuartos o sea que todos los cuartos están dentro de la puerta de seguridad todos los cuartos están dentro de la puerta de seguridad este es el primer baño que es de visita correctamente excelente aquí entonces encontramos uno de los cuartos la medida de estos cuartos son de los dos pequeños son 10 x 10 y el máster es 15 x 18 como tal los cuartos todos tienen sus consolas de aire que se quedan en la propiedad se siente el airecito y ahí el único que está prendido es la central la de la fuera y creo que el de ese cuarto también está encendido aclaro no es un aire central sino un aire de pared excelente pero que se sienta como central si porque la casa cuando esté concisa y entonces el aire se concentra después está en toda la puerta cerrada el aire se concentra en la casa excelente entonces tenemos aquí el tipo closet exacto este tipo closet aquí tienes puertas de cristal como tal hay un organizador adentro y son bastante profundos así que son bien cómodos los clósetes ok o sea que tiene ya los organizadores adentro solamente enganchar la ropa y vamos enganchar la ropa y vámonos muy bien excelente si podemos ver aquí déjame enseñarte que aquí está una de las ventanas de la propiedad del cuarto y tienes lo puedes bajar la cortina la puedes subir también y esto es completito y tiene doble oh si es que básicamente esto es como alasca que no entre a la luz exacto para la claridad está perfecto te puedes si trabajas de noche que llegues a dormir de día la claridad para nada te va a afectar apagas esa luz y completamente el cuarto es completamente oscuro perfecto excelente escenario eso tiene las dos opciones tienes un buen ventanal que te permite recibir buena claridad y lo contrario y la ventana da hacia el patio hacia el lado del patio que sólo vamos a ver ahorita excelente aquí tenemos otro de los cuartos es el cuarto del medio como le llaman siempre en la casa en cuartos del medio aquí hay un sofá cama ese sofá cama se queda en la propiedad también esta casa está perfecta para el b&b si la persona quiere comprarla y poderla alquilar es que la casa está perfecta porque se va a quedar con todo así que está perfecta para eso aquí esta ventana la obtenemos y da directamente hacia la terraza aquí está el cual es también la parte del clóset que también es el ventana perdóname en cristal vamos a verlo por aquí el clóset entonces los clóset son bien profundas son bien cómodos tienes organizadores madera como tal excelente es bien típico aquí en puerto rico los los clóset dejen espejo aquí los puertorriqueños nos gusta mirarnos en el espejo correcto si uno se cambia y no se ve y ya entonces esto lo tienen como familia pero fácilmente aquí cabe una queen sí exacto sí sí aquí tenemos entonces el master room en total cuántos cuartos son son tres tres cuartos y dos baños dos baños full aquí tenemos el master room este mide 15 por 18 este cuarto tiene dos puertas dos si vamos a ver dos organizadores que nosotras pues para las mujeres es perfecto porque podemos utilizar el más grande para nosotras y el más chico para los varones eso es así y si supieras que yo me he sorprendido visitando algunas casas donde a veces al contrario los hombres tienen el espacio más grande que tienen más ropa estamos en el 20 20 dólares estamos en el 20 22 pero nosotros pues seguimos verdad siguen abogando nuestra área siguen defendiendo entonces este podemos ver las ambas áreas para que vean verdad lo que estamos hablando porque es que este es el de ustedes sí este está bastante amplio así que es bien profundo también muy bien madera la organización entonces aquí también la ventana da para la parte de la casa que me indica este cuarto tiene dos ventanas como tal nada para la parte derecha de la casa entonces la otra parte izquierda y la otra para la parte para que en el caso de que tengas que apagar el aire puede fluir el aire bien entre las dos ventanas y el cuarto se queda clarito y también es bien fresco aquí tenemos entonces otro de los clóset vamos a verlo por aquí muy bien excelente este es el otro clóset que obviamente es el que nos toca a nosotros perdona esa vela pero pues eso es así eso es así eso es una regla mayoritaria sí exacto entonces aquí tenemos el otro baño que pertenece entonces al al máster este es bañera también este es bañera ok excelente tenemos los clientes ellos cambiaron cada uno de los asesores del baño lo único que le faltó de cambiar entonces la bañera por eso es de otro color pero entonces estaba en el proyecto así que es verdad que la vaya a comprar ya tiene casi la mitad del baño cambiado y remodelado y entonces hace sus detalles de acuerdo a sus gustos ok excelente entonces aquí básicamente también es un baño completo bañera inodoro y el lavamanos y este tiene bidet tiene bidet también este tiene bidet ok aquí estamos saliendo gente lo más que sobra aquí son los aires los dos están funcionando ese detalle te lo iba a decir si los dos funcionan porque ellos dejaron este aire porque en el momento que no haya luz la casa cuenta con generador eléctrico así que entonces en ese momento que se utilice generador este cuarto por lo menos puede utilizar el aire pequeño y no tiene que prender la consola eso es un detalle detalle que ellos dejaron este aire ahí en la pared excelente bien pues estamos saliendo el máster gente ya saben que aire no va a faltar el juego de cuartos se queda se queda todo importante importante entonces volvemos aquí y salimos las dimensiones de todos los cuartos se queden más o menos no te pregunte pero si nos puedes decir para que la gente tenga una idea 10 por 10 los dos pequeños y 15 por 18 el máster excelente entonces el año de construcción de la casa la casa tiene 26 años de construida como tal excelente aquí tenemos la puerta donde estamos ahorita en la cocina y ahora si estamos saliendo por la cocina aquí salimos entonces a la marquesina el doble marquesina aquí caben bien cómodos dos carros bien cómodos ellos los dueños tienen una pick up grande y tienen un carro mediano y caben perfectamente aunque ven todo esto aquí esto no se queda no claro esto ya esto son artículos de colección del dueño que le encanta así que esto pues la ventana mente se va entonces aquí tenemos por la puerta de garaje funciona muy bien te la voy a abrir pero esto es una con una como una como se dice perdona que te interrumpa pero esto es una una colección bien particular como de avioncitos o algo así son de motor algo así de gasolina y todo funciona el coleccionista le encanta y entonces es uno de sus hobbies también vemos los barquitos también son contornos remotos si son contornos remotos y 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 también todo funciona mira están hasta por ahí algunos enchufados y todo así que es grande la marquesina caben hasta te caben hasta avioncitos de motor caben con todo y esto que tú ves las motoras aquí también ellos acomodan los dos carros acomodan los dos carros no hombre a lo que voy a hacer bastante cómodo aquí está la puerta de garaje esa es la puerta de garaje verá como abre ahí todo en funcionamiento muy bien está todo en funcionamiento bien entonces este hacia dónde es que saldríamos vamos hacia la terraza como tal vamos allá aquí salimos hacia la terraza por esta parte hay un portón excelente ya entonces vamos a al patio como tal aquí está la lavadora secadora y la pilota este equipo también es nuevo y también se queda en la propiedad todos los enseres que están en la propiedad y todos los muebles todo se queda excepto los cuadros que son pues ya algo sentimental de ello dentro de la casa así que eso sea pero todo se queda todo se queda todo lo que sea todo lo que no sea artículos coleccionables y cuadros exacto tiene sentido eso es parte de su patrimonio mire entonces veo aquí que tiene un techito en el área de Londres que por lo menos están bastante seguros y ellos la tienen tapadita ellos la tienen tapadita correctamente ok que me ibas a decir aquí hay un portoncito que es el que divide ellos tienen todo cercado si vas a ver pero vas a ver una particularidad que no es en cemento las verjas nada más la de la parte de atrás ¿por qué? porque ellos no quisieron tapar el aire de la casa el aire que fluye nosotros estamos cerca aquí del yunque wow cerca del yunque eso te iba a comentar esto aquí engaña nosotros estamos en una urbanización pero ¿dónde estamos realmente? mira nosotros estamos en una urbanización esto es como el campo del campo y la ciudad estamos en la carretera número 31 en Juncos como tal así que si tú vienes de Juncos estamos a 5 minutos de Juncos en carro si tú vienes de Juncos esta es la carretera que antes le llamaban la carretera vieja de Juncos a Nahuabo por aquí tú vas a seguir directo si te paras en la salida como tal a mano izquierda vas a salir hacia el yunque completamente hacia el yunque llegamos al yunque wow o sea que estamos en el campo y cerca de áreas turísticas estamos en medio de Nahuabo en medio de un macabón en medio de las piedras y estamos en Juncos tenemos accesibilidad para todo esto es bien accesible salir de aquí a nada de Fajardo bueno sí porque llegas a Nahuabo y ahí coges la autopista hacia Fajardo o sea Fajardo en una de las áreas hay un cruce más adelante y puedes entonces doblar la mano derecha y vas a seguir a las piedras y a un Macao muy bien así que esta es la terraza la realidad es que Juncos es un pueblo que yo pienso desde mi opinión que no soy de acá que es un pueblo que no todo el mundo conoce mucho o no lo visitan porque no piensan que es turístico y es un lugar que es bien bonito es bien bonito y aquí en Juncos tenemos las farmacéuticas muchas de las farmacéuticas más reconocidas en el área de Puerto Rico tenemos aquí la la ¿cómo se llama? ay Dios mío se me fue de la mente ahora la Baytown Digging Zone tenemos la Angem que hay muchas personas de la isla que trabajan en Angem y bajan hacia Juncos hacia la fábrica así que aquí estamos bien céntrico bien céntrico esta es una de las áreas este es el patio como tal de la casa aquí hay 888 metros pies cuadrados en todo el terreno increíble siendo una urbanización esto básicamente es como una parcela exactamente y tú tienes una actividad no hay necesidad de que tus amistades o tus invitados puedan entrar por la casa como tal porque aquí hay un portón que tú lo abres y aquí entonces puedes recibir a todo el mundo también puedes entrar tus carros si tienes botes aquí los puedes venir a guardar en momentos que hay que sacarlos como tal de la playa y te cabe y viendo la risa la realidad es que los vecinos aparte de que esto se ve tranquilo hay un poco de espacio entre casa y casa entre terreno y terreno o sea no solamente hay un espacio entre las verjas sino que también entre las casas hay un poco un margen de 5 o 6 pies de distancia de la verja tú no escuchas a tus vecinos ni yo te voy a escuchar a ti porque la distancia es tanta y la división que verdad menos que no abras tus ventanas y puedas ver algo pero las veces que he venido aquí nunca he visto ningún vecino porque es súper tranquilo guau que hermoso las montañas de fondo este exacto tiene las montañas a esta mano y si miras hacia el frente también vas a ver aquí se puede hacer un columpio un columpio aquí de esos creativos para la familia en la terraza en la terraza hay un columpio que allí no lo vimos pero vamos a ver así que esta es parte del terreno y una cosa bien particular que tiene la propiedad es que tiene piscina vamos a ver eso aquí tienes esta piscina guau mira que chulería no tienes que salir de aquí para nada el complejo quizás no la tienes pero tú la tienes en tu propia casa increíble así que tienes estas facilidades aquí como tal que tu familia viene como te dije entran por la parte del terreno y tienen la terraza aquí en madera esa terraza pasó María y se quedó María no se la llevó así que está bien construida tiene algún tipo de refuerzo se verificó después de María pues mira si los dueños lo verificaron eso no te sabía decir que el refuerzo tiene pero estaba ahí no se fue se verificó por lo menos claro que sí muy bien entonces esta piscina qué profundidad tiene la arisa tiene cinco pies cinco pies cinco pies completos excelente y aparte tiene cinco pies pero sin embargo también tiene una escalera que te permite meterte aquí al frente tiene una escalera que permite menos profundidad exacto y en la parte de allí tiene un escaloncito en la parte final que te puedes sentar te puedes sentar allí ay que chulería y cuando está prendida sientes los chorritos como tal y se siente bien bonito el campo al frente es como otro otro feeling no es playa es otro feeling mira esas palmas como tienes un palmar ahí bien bonito que eso de verdad que está espectacular no mira para allá ese palmar aquí aporta ahora te digo la arisa como te digo una cosa te digo la otra hay mucho mucho potencial de siembra sí o sea este espacio aquí se puede llenar de tu huerto casero y tú nunca sales de la casa exacto también otra cosita otro detalle la propiedad tiene generador eléctrico wow y tiene tanque de agua y no es tan visible sino que están si lo puedes ver están en esta esquinita escondidito y veo que la casa tiene serpentina para los que me preguntaron del video anterior esto que ven aquí es un tipo de serpentina que te permite pues resguardar mejor tu casa correcto nosotros estamos aquí en la carretera principal esta es la número 31 esta es la carretera principal que la propiedad da directamente a la carretera quizá puedan pensar estamos muy accesibles a la carretera y es muy peligroso aquí esta casa llevan 26 años ellos la compraron desde el momento que la construyó y nunca le ha faltado nada nunca se ha metido nadie aquí se ve con un portoncito pero la casa es bien 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 segura a pesar de que estamos aquí cerquita colindante a la carretera principal ok excelente ok entonces wow es muy amplia para que para entonces recapitular y la gente sepa cuántos cuartos tiene cuántos baños y el terreno alrededor de la casa la casa consta de 3 cuartos 2 baños full o sea la comedor cocina la marquesina doble para 2 carros 888 metros cuadrados en toda la casa y vecindario como es es tranquilo tiene amenidades si 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 el vecindario es súper tranquilo aquí está bien cerquita del poquito de río que tú coges una salida la 9936 y va a salir hacia las piedras que tienen los cines que no tienes que llegar a Caguas si quieres ir a los cines estás bien cerquita 10 minutos 15 minutos prácticamente de Palmar del Mar algún hospital cerca también farmacia aquí está tienes el mall de Junco tienes a Walgreen ahí tienes los CDT que están cerca al igual que si quieres ir en Humacao están 3 hospitales grandes que están bien cerquita también del mismo aquí tenemos un portón que como te dije ahorita salimos directamente y ahí está la carretera la urbanización es súper tranquila como la ves ahora así es entonces controlas eso a través de Data Entry es Tele Entry es la palabra disculpa pues básicamente es una casa muy completa tiene su espacio privado engaña porque tiene un espacio atrás súper lindo un oasis una piscina y sabemos que va a conseguir a su novia prontamente muchas gracias por el espacio gracias a ustedes por la oportunidad y aquí estamos cualquier cosita estamos a sus órdenes Larisa la verdad es que me encantó la sorpresa la piscina en fin es una casa muy acogedora que es una urbanización pero parece de campo te pregunto ¿cuál sería el precio para la persona que está soñando con este tipo de propiedad y cuál sería el costo para la persona interesada? el precio ahora mismo de la propiedad son 310 mil pero no se asusten con eso porque los dueños como tal están muy abiertos a recibir ofertas y hacer negociable el precio de la propiedad excelente ¿y cuál es el costo de mantenimiento del área? son 35 dólares excelente sabemos que va a conseguir prontamente a su novio super bueno muchas gracias Larisa por el tiempo gracias bendiciones bye bye porque con Larisa Delgado cada casa tiene su novio